Hola, hola, bienvenidos a un video más. Me presento para las personas nuevas que aún no están en mi canal. Mi nombre es Adama Naito y le doy la bienvenida cordialmente a este canal. Es un canal súper variado de decoración y por esto hoy les traje la decoración del árbol de navidad en la casa de mi suegra. Espero que les guste. Es la tendencia cascada pero en flores. Así que sin más preámbulo, empecemos con el video del día de hoy. Bueno, empezamos haciendo toda la línea en forma de cascada con las flores que tengan. Esta vez ella está utilizando, es ella que va a decorar su árbol de navidad, las flores de pascua y algunas manoles que van a ver doradas. Le agradezco a ella que me haya permitido grabar como ella está decorando la casa también. En otros videos futuros pretendo grabarles algunas cosas que queremos hacer en la casa. Es una casa que está recién hecha y poco a poco, chicas, vamos a ir poniendo esta casa hermosa. Es bastante grande. Ella tiene muchos planes, si Dios le permite, para esta casa. Pero ella quería poner su casa hermosa para navidad y esta es una de esas decoraciones. Realmente esta señora, como ven aquí, mi suegra querida, tiene un arte para todo. Ella le encanta la decoración. A ella les encantan las manualidades. Van a estar viendo al final del video, voy a estar haciéndole una toma de todo lo que ella ha hecho. Para la entrada de su hogar, siempre todos los años ella vive innovando, pero esta vez hizo un nacimiento muy hermoso. En cartón piedra, cortó, le puso luces, lo puso en la entrada de la casa. Hizo la guirnalda navideña muy bonita, que si pueden ver hasta el final puede ser una idea también para ustedes. Al igual que arbolitos de madera y muchísimas cosas más. Realmente ella no ha terminado con toda la decoración que ella quería hacer. Por eso hoy les traje el video de esta decoración. Porque sé que muchas de ustedes, chicas, no son tan modernas. Y les encantan las decoraciones tradicionales. Aunque esta es una decoración tradicional realmente. Ella le dio un toque moderno con las flores que es en forma de cascada. Que es una tendencia que está ahora. También te voy a estar dejando el link directo de mi árbol de navidad para que vayan y pasen. Puedan ver otro tipo de cascada que es con la malla. Que ya no es con flores sino con la malla. Aquí abajito en la cajita de información te voy a estar dejando el link directo para que vayas al video. Ahora después que ella tiene la cascada hecha con las flores. Pues procede a poner las bolas. Ya va a estar utilizando las bolas, bastoncitos, regalitos. Ya que quiere que se concentre en la cascada solamente las flores. Entonces ya no hace falta colocar más flores. Y si tienes algunas ramitas doradas o del color que estás utilizando. La puedes también poner. Pero entiendo que ya está muy bonito. Van examinando al final como va a quedar. Solamente con las flores adelante y las bolas en todo el árbol. Es una decoración sencilla pero muy bonita, moderna y también tradicional. Se podría decir. Pero que no lleva tampoco cintas, ramitas. Ella no le colocó nada más. Y siento que se ve muy bonito. Si se fijan tenía una línea como de unas luces en blanco. Porque ella estaba poniendo eso como patrón para poder poner las flores. Pero al final se dio de la mejor manera sin tener ese patrón. Y quedó también muy bonito. Y así nos quedó el árbol de Navidad. Sencillo, bonito, muy moderno pero también tradicional. Aquí solamente falta colocar la estrella en el árbol. Y ahora le voy a estar dando una toma para que vean cómo quedó al final. Ya le voy a estar poniendo algunos videitos y con imágenes de cómo estuvo decorando ella toda la casa en la parte de adelante. Y la entrada a la galería. Aquí le llamamos galería en la parte de adelante. Espero que les guste. No olviden suscribirse, compartir, activar la campanita de notificaciones. Regalarme un like y decirme en los comentarios si este árbol de Navidad les gustó. Espero verlas en un próximo video. Muchísimas gracias. Bye. Lalo de Navidad. ¡Suscríbete! 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 It doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows in the rain